El terror en el arte Ken Currie Este pintor escocés empezó a darse a conocer en los años 80, pero va a ser a partir de los años 90 cuando comienza a desarrollar su estilo artístico y sus obras más famosas. Currie va a ver en los acontecimientos humanitarios que afectaron a Europa del Este, especialmente en las guerras yugoslavas, una visión horrible del mundo moderno, que se va a reflejar muy bien en sus cuadros. Sin embargo, Currie no va a representar imágenes de guerras o posapocalípticas, sino que nos va a presentar cuerpos y rostros humanos dañados y en descomposición a causa de enfermedades, del envejecimiento, de heridas o de todas juntas. Así, Currie nos muestra la fragilidad de la vida ante los horrores del mundo moderno, con personajes y otros elementos como máscaras mortuorias en fondos oscuros que nos indican el destino final de todos, la muerte. Sígueme para más contenido.